Estamos hablando efectivamente de todo, pero el tiempo, el timing es distinto. Tenemos un Japón que en determinados campos ha sido y sigue siendo el líder mundial, por ejemplo en placas solares o en tecnología, podríamos decir, muy fina. Tenemos un Corea que es el líder mundial en microprocesadores, por tanto tiene un dominio de la tecnología de semiconductores difícil de copiar en otros lugares del mundo excepto Estados Unidos y después tenemos China que ha destacado en determinados campos, quizá más de manufactura y de lo que podríamos denominar soft tech, es decir, tecnologías tipo internet, fintech, etcétera, y también manufactura avanzada como pueden ser los automóviles eléctricos, de nuevo las placas solares, etcétera, y que ahora de manera muy decidida quiere dirigirse hacia el hard tech, o sea, las tecnologías más fundamentales, las más críticas, aquellas que están en la raíz del desarrollo tecnológico que experimentaremos en los próximos 20 años, donde hablaremos de telecomunicaciones avanzadas, hablaremos de informática cuántica, etcétera. Por lo tanto, la innovación que viene de Asia es la que viene de muchas partes, pero yo diría que especialmente esos tres países, y claramente con una tendencia al crecimiento, si diría, importante, súper destacado de China. Es difícil explicarlo de manera breve, porque no es simplemente una cuestión regulatoria, sino que hay detrás un cambio de modelo económico. Dicho de forma muy sintética, por lo que sabemos desde Occidente, la idea es que los últimos 15-20 años han sido de un desarrollo muy importante de las tecnologías digitales, Tensén, Alibaba, TikTok, etcétera, y que han concentrado la riqueza, primero, en una zona del país, que es la costa, es la costa del Pánzico, y por otro lado, ha permitido el crecimiento, según las autoridades chinas, desmesurado, de un número pequeño de empresas, lo que también ha llevado a un enriquecimiento importante de una serie de personas, que eran, desde mi punto de vista, uno de los principales responsables del crecimiento económico de China, esos emprendedores chinos tan destacados, y que parece ser que ahora el cambio de modelo económico del gobierno chino va en otra dirección, que es la de, podríamos decir, riqueza compartida. Es decir, primero, conseguir que la riqueza no se acumule en la costa, piense que hoy, por ejemplo, la diferencia en términos de renta per cápita entre Shenzhen o otros lugares como Chengdu, pues son muy importantes, o hasta ahora son muy importantes, por lo tanto, quieren repartir la riqueza desde el punto de vista regional, geográfico, y por otro lado, quieren evitar que unas pocas empresas, que además trabajan en temas puramente digitales, que no dan una autosuficiencia tecnológica china para lo que viene, que es el mundo de la tecnología mucho más sofisticada, pues quieren que, además de esas empresas, haya otras que estén más centradas en el high-tech, en el deep-tech. Y además quieren que esas empresas sean empresas mixtas, o sea, sean empresas público-privadas, ya sean empresas privadas donde existe una parte importante de capital público o empresas públicas donde hay una parte importante de capital privado. Por tanto, lo que está ocurriendo con Tencent, Alibaba, etc., aparte de lo que ves de una manera muy intangible, que es una reducción importantísima del valor en bolsa de esas empresas, que se estima en millones de euros, no americanos, sino europeos, o sea, millones de millones de euros, la reducción del valor como consecuencia de esa regulación del gobierno, sino también lo ves en una frenada de ese liderazgo indiscutible que estas empresas tenían en determinados casos. Tanto detrás de esto hay un cambio de nudo económico hacia tecnologías más deep-tech que les permitan, sobre todo, una soberanía tecnológica respecto a Estados Unidos en temas críticos como son subconductores, aviones, etc. Lo que hay detrás es esa necesidad por parte de China de evitar el estrangulamiento. O sea, lo que hay es intentar evitar que las tecnologías que son críticas, sobre todo los semiconductores, pues estén en manos de Estados Unidos y después ves que, por ejemplo, desarrollos chinos importantes, pues al final cuando hurlas en el core, en el núcleo, pues hay tecnología propietaria americana. Y una parte de las empresas no tiene más remedio que utilizar esa tecnología. Por lo tanto, lo que hay detrás es realmente una lucha por una autosuficiencia china en términos de tecnología muy avanzada. Cuando estuvimos en China a finales de 2019, nosotros hacíamos esta pregunta y recuerdo que la respuesta bastante genérica era una sonrisa, ¿no? Una sonrisa autocomplaciente en el sentido de que estamos muy agradecidos al señor Trump que haya hecho esto, porque esto nos obliga a, digamos, ir más rápidamente hacia esa autosuficiencia. No sabemos si lo conseguirán o no. O sea, es obvio que lo conseguirán en el tiempo, porque la acumulación de capital y talento en China no se replica en otro lugar del mundo. Pero justamente por eso es muy interesante el cambio de modelo económico, este modelo de empresas más controladas desde el gobierno, porque este es un experimento que nunca se ha hecho en la historia de una innovación muy avanzada controlada desde el gobierno. Es decir, la innovación muy avanzada siempre ha sido consecuencia del riesgo asumido por emprendedores y que se dirigían claramente a responder a un mercado. Entonces, no por una acumulación de subsidios se revoluciona el mundo. Bueno, hasta ahora no ha sido así. Por lo tanto, lo interesante es ver cómo esa pugna entre Estados Unidos y China, que sigue de alguna manera latente, acaba resolviéndose con dos mundos distintos. O sea, dos mundos, un mundo occidental con una cierta tecnología y otro mundo oriental con otra tecnología. Que no será ni una copia ni una modificación, será posiblemente otra. Entonces, ahora no, pero en el 2050 será interesantísimo, los que estén vivos, ver cuál es el ritmo de crecimiento de esas dos tecnologías que serán realmente alternativas. Y será el primer momento de la historia en que eso ocurre. En términos de grandes cifras, a ver, posiblemente sí, o sea, creo que fue el 2020, fue el primer año que, en términos de poder adquisitivo, o sea, la modificación del PIB teniendo en cuenta el poder adquisitivo, ¿no? Which is power parity. China ya invirtió más en I+.D que Estados Unidos, es decir, no en términos nominales, o sea, en términos de cantidad de dinero, pero sí en lo que representa la economía china, el dinero que se invirtió. Pensé que ahora, este año 2021, han cumplido sus expectativas del 2,5% del PIB en I+.D, que es muy superior a lo que invierte en determinados países europeos. Por tanto, sí, están invirtiendo mucho dinero, a veces demora de forma inimaginable, por ejemplo, para los europeos, pero también hay esa duda de la eficacia de esa inversión. Es decir, si por poner miles de millones en una iniciativa, donde hay centenares de empresas que se apuntan, si eso solo garantiza realmente una innovación disruptiva o no. Entonces, no lo sabemos. O sea, literalmente, no lo sabemos. Entonces, tampoco la información es muy clara. Yo que hablo con gente que está en campos punteros y les pregunto sobre China, por ejemplo, temas aeroespaciales. O sea, lo que me responden es que no saben, o sea, que no hay información de lo que están haciendo, por ejemplo, en pequeños cohetias, en pequeños satélites, que son campos muy importantes para los próximos años, y, por lo tanto, hay una especie de dificultad para ir con desinformación. Por lo tanto, sí están invirtiendo mucho, sí el porcentaje ya es del 2,5% del PIB invertido en más D, sí es una máquina de graduados la Universidad China, también con una dispersión de calidad brutal. El año 2020 el número de graduados fue el récord, 9 millones de personas salidas de la universidad solo en 2020, evidentemente con unas diferencias de calidad en la formación enorme. Pero sí, o sea, China está clarísimamente en el podio de los países que más invierten en innovación. Hasta ahora quizá más en manufactura y en manufactura avanzada, pero utilizando, como digo, recursos, incluso, por ejemplo, software industrial occidental, del que tienen que liberarse rápidamente. Yo creo que lo primero que hay que aprender es que los plazos, o sea, primero, que la tecnología va a derivar de la ciencia, es decir, la tecnología no es un espacio estanco donde se utiliza lo que ya existía y se mejora, sino que la tecnología hoy bebe de la ciencia que encuentra fenómenos de la naturaleza que no sabía explicar y que son radicalmente distintos. Por lo tanto, hay una tecnología muy basada en ciencia que va a transformar el mundo en todos los sectores, en salud, en aerospacio, en movilidad, etcétera, etcétera. Esta es la primera lectura y los chinos lo saben. Por eso están, una parte importante de esos recursos puestos en I más D están en ciencia básica. O sea, la cifra que circula es que el 15% de la inversión total china en I más D va a ciencia básica, es decir, la ciencia que no tiene por qué aplicarse en los próximos 10 años. Primera lectura, la ciencia es importante y hay que estimularla muchísimo. Segunda, hay que marcar horizontes, o sea, hay que determinar drivers, hay que decir, muy bien, vamos a poner esos recursos para conseguir desarrollar esta tecnología, esta ciencia, y vamos a poner dinero suficiente, digamos, en cantidades, hay cinco años, los planes quinquenales típicos del gobierno chino, pero al mismo tiempo habrá que, digamos, meter a las empresas en ese discurso. el modelo chino que me parece más interesante de replicar es, yo marco un driver como gobierno, las regiones, que en este caso son las grandes áreas metropolitanas chinas, que tienen bastante autonomía en hacer cosas y en recursos financieros, se apuntan a esos drivers y entonces compiten entre ellas para atraer las inversiones del sector privado y del sector público nacional e internacional. Por lo tanto, yo creo que ellos son muy buenos en embarcar un horizonte y a manejar grandes cantidades de dinero que atraen a gente muy capacitada. Pero hay algo que no podemos replicar que es las dimensiones. Es decir, claro, en 1.400 millones de personas, o sea, si hay un Einstein cada 1.000 millones, ahí hay un medio. Entonces, esto es lo que es más difícil de replicar. Yo creo que si tuviera que sintetizar de manera muy light y muy genérica, ¿cuál es nuestro problema en Occidente, pero especialmente en España, si tuviera que decir cuál es nuestro problema, es que no leemos el mundo. Es decir, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, estamos yo creo que encerrados en una especie de burbuja autosuficiente, y eso es un error muy grave. Entonces, dedicar tiempo a ver, a moverse, a explorar otros países y otras empresas es fundamental. Y eso yo creo que no es nuestra realidad. Entonces, quizás estamos excesivamente enfocados a la Unión Europea. Somos como el sur de una Unión Europea, que es un mercado importante y que con eso ya tiramos. Pero el gran problema es que hay otros que también están ahí esperando para entrar en ese mercado y que quizás pueden acabar sacándonos de la ecuación. Es decir, que no leemos el mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entender mucho mejor y moverse mucho mejor. A mí me sorprendió mucho en el viaje exploratorio a China ver cómo los escandinavos y los suizos, o sea, pequeños países, se movían muy bien en China y cómo buscaban relaciones apalancando lo que tienen, que es la ciencia. Es decir, como he dicho antes, el futuro es de una tecnología basada en ciencia. Si yo tengo ciencia, tengo futuro. Entonces, los chinos los que buscan es atajos. O sea, lo que buscan es maneras más rápidas de desarrollar tecnología a partir de ciencia. Si tú, europeo o universidad europea o empresa europea tienes ciencia, tienes una palanca con la que poder trabajar con los chinos. No yendo a fabricar allí, sino colaborando. ¿Cuál es el problema? Pues que hay que aprender a colaborar con alguien que es muy egocéntrico, que es la cultura china. O sea, son el centro del mundo para ellos. Y entonces, encontrar mecanismos de interrelación que yo creo que clarísimamente, o sea, una respuesta clarísimamente pasa por Singapur. Es decir, la forma de entrar en China es a través de Singapur y a través de las empresas en Singapur. Entonces, yo, 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 si tuviera que poner una, digamos, es una, una embajada potente en Asia, la pondría en Singapur y haría que las empresas españolas circularan por allí y se les instruyera, o sea, hubiera un mercado dual en donde la empresa española muestra qué ciencia o tecnología tiene. Desde ahí, si pudiera poner en contacto con las empresas chinas susceptibles de incorporarlo, en el mercado nacional, chino o internacional. Yo creo que las oportunidades son muchas, sobre todo aquellas que tienen algo diferencial, ya digo, basado en ciencia o en tecnología. Yo, en el caso de China, no, no, no tengo la información porque estos dos años han sido bastante crípticos, ¿no? De entender lo que ha ocurrido allí. Puedes saber lo que se escribe y lo que te dice gente que, que te está más en contacto. Yo pienso que, que lo que ha ocurrido, o sea, independientemente de la pandemia, lo que ha ocurrido es que China se ha dado cuenta de que no puede seguir dependiendo de determinadas cosas, como he dicho antes. Por lo tanto, yo creo que, que es una especie de, de argumento que va por su lado. O sea, no como consecuencia de la pandemia tenemos que hacer no sé qué, que sí, sino, tenemos que ser autosuficientes, ¿no? Y, y yo creo, por ejemplo, que en este sentido es mucho más importante la guerra, la guerra de Ucrania, ¿no? en donde, digamos, se demuestra que, que tarde o temprano, pues, o sea, China no puede encontrarse con el mismo problema de que, potencialmente, tenga sanciones económicas que le puedan hacer daño, que ya veríamos si, si, si a Rusia también le está haciendo daño o no, ¿no? Pero yo creo que, que la lectura de la guerra de Ucrania es, nosotros tenemos que ser autosuficientes. Y por eso tienen estos momentos la armada mayor del mundo, superior incluso a la norteamericana, según algunas cifras. Entonces, la pandemia ha, ha puesto énfasis en todo tema sanitario, clarísimamente, precisamente, el sistema sanitario chino no es de los mejores del mundo, o sea, tiene graves deficiencias, y yo, por lo tanto, pienso que aquí seguramente hay una, hay un, hay un impulso. La vacuna china parece que tampoco ha funcionado tan extraordinariamente bien. Una población envejecida que no ha querido vacunarse y ha seguido utilizando la medicina tradicional china, pues el resultado es Shanghái cerrado, ¿no? Y yo creo que hay muchos elementos en la ecuación y que es muy difícil decir causa-efecto. O sea, es muy difícil decir esto ha producido esto. Pero en términos generales, lo que sí creo que se puede decir es que especialmente Xi Jinping, y su gobierno tiene muy claro que tiene que evitar ser estrangulado como economía por Occidente y que cueste lo que cueste tienen que ser soberanamente, o sea, tecnológicamente soberanos. Gracias. 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 Gracias.